¿Cómo amanecieron los mercados financieros este viernes? Don Manuel Somoza, buenos días. Hola, buenos días. La reducción de los avanceles que hubieran puesto los chinos e importaciones de 75 mil millones de dólares de mercancías en Estados Unidos, esto seguramente va a estrechar los lazos entre los dos países. Y yo creo que esto es lo más interesante que vemos en China. Por otro lado, en Estados Unidos crecen las ventas del dinero, el dinero 0.3%, es el cuarto mes donde se vive un crecimiento importante. La situación obedece fundamentalmente a que el precio de la gasolina se ha reducido y esto le ha dejado mayor ingreso disponible a los norteamericanos que se lo están gastando en otras cosas. El precio del petróleo sube un poquito a 52 dólares y en México, bueno, pues ayer tuvimos la noticia de que México bajó la tasa de interés un cuarto de punto, el peso resistió muy bien. Hoy en la mañana está abriendo a 18.59, tenemos una moneda muy firme desde el inicio del año y yo creo que esto es lo más relevante, Juan, que tenemos hoy en la mañana. Las bolsas apuntan a una apertura ligeramente negativa, ayer hubo tomas de actividades sobre todo en las bolsas europeas y norteamericanas y bueno, podríamos pensar que hoy tendremos un viernes relativamente tranquilo en los mercados financieros. Don Manuel, hace unos minutos en su conferencia matutina, el presidente López Obrador mencionaba esta incertidumbre financiera que hay a nivel global por el coronavirus, pero él afirmaba que en lo que va del año la única moneda estable que se ha mantenido es el peso. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, no es la única, el peso sí se ha mantenido estable, como dije antes, se ha reemaluado un poquito con respecto al dólar. Bueno, acuérdate que empezamos el año 1880, hoy estamos en 1860, o sea, se ha revalido lo que dice todo. Esta es una buena noticia, aquí el quiste es que perdure, ¿no? Que sea consistente y que dure un largo periodo de tiempo aquí, vamos a ver, ojalá y se logre. Perfecto, ahí está la información, don Manuel Somoza, muchas gracias, buenos días. Para servirte, un abrazo. ¡Gracias!